El secreto de los cofres Episodio séptimo América La mañana iluminada por un sol radiante y un cielo azul los acompañó cuando abandonaron la rada y navegaron rodeando las islas hacia el suroccidente. Una tierra inexplorada los esperaba. Un islote afloró en lontananza, emergiendo solitario del océano como un ícono protector de tierra firme. Cuando el barco se acercó, se hizo evidente su superficie desértica cubierta por una multitud de aves que anidaban en sus rocas. Al sur, las olas rompían en una bellísima bahía contra una costa extendida hasta donde los ojos pudieran observar. Amplias playas de arena blanca los esperaban, enmarcadas por densos bosques de palmeras. A medida que el terreno se elevaba como un talud hasta convertirse en un grupo de majestuosas montañas, la floresta se tornaba misteriosa. Alrededor de la bahía, los acantilados de rocas afiladas se levantaban protegiéndola. En pocas horas, los albergues estaban organizados a la sombra de gigantescas palmas, protegidos del inclemente sol y de las altas temperaturas en un ambiente seco gracias a la brisa proveniente de la sierra. El conjunto de palmeras a lo largo del litoral se levantaba desde la arena permitiendo estrechos pasadizos. Varias leguas adentro se transformaba progresivamente en una verdadera jungla a medida que el terreno se elevaba en dirección a las montañas. Aquí la vegetación se volvía más densa, las esbeltas palmas se trocaban en gruesos árboles cubiertos por lianas entrelazadas. Entremezcladas con el sendero, losas colocadas a manera de pequeñas terrazas con rocas alrededor de la base haciendo de muros de contención a ambos costados de la vía aparecían a medida que avanzaban. cubiertas por cultivos alimentados por un intrincado laberinto de conductos hechos de guadua conformando un eficiente sistema de regadío. Caminaban a buen paso y aún así demoraron un par de horas en llegar a una planicie en donde reposaban cientos de viviendas. Los templarios se detuvieron en la entrada en silencio. asombrados por el descubrimiento presente ante ellos.